Bueno, otra de las acciones que realizo con más frecuencia es crear una tarea, ¿vale? Vamos a añadir una tarea para que ellos suban algún archivo, ¿vale? Le damos a agregar Y para mí este es el problema, que tarda un poquito el nombre de la tarea, por ejemplo Presentación PowerPoint de cómo crear un cuadro combinado Lo puedo editar fácilmente, lo bueno es que una vez que se carga esta herramienta de edición ya vale para todas Pero esta tarea has de crear una base de datos con un cuadro combinado según hicimos anteriormente Podría decirlo, permitir entrega desde el 7 de febrero, fecha de entrega el 14 de febrero Tipo de entrega, texto en línea, archivo, yo siempre puedo solo poner archivo Pues van a subir tres archivos, un mega Y la nota que le puedo poner, ¿vale? Le voy a poner comentarios Permitir la apertura, no No entrega por grupo Me la entrega fuera de plaza y la calificación Siempre le pongo de uno a diez, que están acostumbrados Y método de calificación en una rúbrica, ¿vale? Que ahora no están en los inspectores Ok, pues ya está Vamos a guardar cambios y mostrar para ver cómo se ha creado la tarea Como vemos, esto es una tarea muy fácil ¿Vale? Vamos a definir un formulario de calificación, una rúbrica Rúbrica de presentaciones, por ejemplo ¿Cómo se evalúan las presentaciones? Respecto a la bancarta Añadir criterio Tiene título Nivel 1 5 Vamos a poner que no tiene título 0 puntos Nivel 0 Nivel 1 tiene el título 1 punto Nivel 2 No vamos a añadir más niveles Está completa ¿Vale? Añadir criterio Tiene imágenes Pues no tiene imágenes Si no tiene imágenes 0 puntos Si tiene alguna imagen 1 punto Y si tiene todas las depósitos Ya tiene imágenes 2 puntos ¿Vale? Y ya tengo la rúbrica Para evaluar la presentación Que hemos mandado ¿Vale? También tiene cabecera Y pie ¿Vale? Si no tiene cabecera y pie 0 puntos Si tiene una cabecera 1 pie 2 Y tiene los 2 2 puntos ¿Vale? Y ya hemos guardado la rúbrica Pues nada Así se hace una tarea ¿Vale? Tengo los 6 alumnos que tengo Y las rúbricas Y todo La verdad es que es muy fácil Sencillo Y es que el Moodle es así El formato puede ser un poco Regulero Pero bueno